Me permito entregarle un dato, usted en tres años como diputado ha ganado lo que una persona en Chile del sueldo mínimo gana en 180 años. Un parlamentario de la República de Chile, según cifra OCDE, en 10 meses gana lo que una persona que gana sueldo mínimo gana en 45 años. Y esa realidad ustedes no la han cambiado. Y cuando pudieron cambiarla, inventaron una comisión para que eso no fuera así, cuando se iban a bajar el sueldo a la mitad. Y si se bajaran el sueldo, discúlpeme, déjeme terminar. Y si se bajaran ese sueldo un 30%, como quieren, en 15 meses ganarían lo que un chileno de sueldo mínimo gana en 45 años. No estoy criticando la dieta parlamentaria, estoy criticando la desconexión en la realidad que hay con la gente.